Hola, bienvenidos a programa Curiosidades. Esta semana tenemos informaciones buenísimas. Un nuevo tejido metálico creado para la NASA y que se puede confeccionar en el espacio utilizando una impresora 3D. Este tejido sirve para hacer trajes espaciales y elementos de las naves. El ingeniero español de sistemas de arquitectura espacial Raúl Polit Casillas ha creado para la NASA un tejido metálico que se puede fabricar en el espacio con impresoras 3D y que sirve para hacer trajes espaciales y elementos de las naves. El aragonés de 38 años que trabaja desde 2011 con el equipo de indagación de diseño y construcción de hábitat espaciales de JPL NASA, donde ahora se ocupa de sistemas de ingeniería de arquitectura espacial, confirma cuáles son los usos de su creación. Pues tiene usos potenciales en el espacio y en la Tierra. En el espacio los usos van desde poder crear antenas o grandes superficies en el espacio, crear sistemas para proporcionar sombra y por tanto control térmico, proteger contra micrometeoritos, aplicaciones para trajes de astronautas. Polit Casillas, que de niño jugaba con una nave de cartón fabricada por su padre, artista y profesor de la técnica del grabado, creció rodeado además de la imaginación de su progenitor por las telas de su madre, una diseñadora de modas. La semilla imaginativa de sus padres queda reflejada en su invento, cuyo prototipo, realizado en acero y titanio, luce como un paño metálico a cuadros inspirado para recrear superficies extensas en el espacio. Pues el proyecto nació de la necesidad de crear un sistema que fuera adaptable y que pudiera ser en principio fabricado en el espacio. Entonces queríamos algo que nos permitiera poder construir grandes superficies. Con ese objetivo empezamos a trabajar en la posibilidad de pensar en tejidos. Polit Casillas estudió ingeniería con énfasis en robótica y cuenta con un máster en arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia. Posteriormente, se centró en las ciencias y estudios espaciales de la Universidad Espacial Internacional en Estrasburgo, Francia, lo que le valió un primer acercamiento como becario con la NASA en 1999. La Agencia Aeroespacial de Estados Unidos nos sigue impresionando. Esta vez anunció que para el 2018 espera enviar una sonda por primera vez en la historia que atravesará la atmósfera del Sol. Una sonda de la NASA viajará en 2018 hacia la corona del Sol convirtiéndose, si todo va según lo previsto, en el instrumento espacial que más se acerque a la superficie solar para estudiar características físicas de la atmósfera del astro. El Solar Proof Plus está rebautizado como Sonda Solar Parker en honor a Eugene Parker, el astrofísico, que desarrolló la teoría de los vientos solares supersónicos y de la corona solar. Está diseñada para recopilar datos en un ambiente de temperaturas extremas, con masivas cantidades de radiación y a una velocidad de 200 kilómetros por segundo, lo que permitiría ir de la Tierra a la Luna en tan solo media hora. Atravesará por primera vez la corona del Sol situándose a 6 millones de kilómetros de la superficie, algo extremadamente difícil, como destaca Nicola Fox, responsable del desarrollo de los componentes del aparato. Vamos a estar 7 veces más cerca de lo que nunca han estado otras misiones y nos zambulliremos a través de la corona del Sol para hacer nuestras mediciones. Hasta la fecha y desde los años 60, varias sondas lanzadas han confirmado las teorías sobre el campo magnético del Sol y la existencia de vientos solares y han permitido observar el comportamiento de la corona solar que alcanza temperaturas más altas incluso que la superficie del Sol. Y bueno, mientras unas empiezan a trabajar, las otras terminan. Esto es porque la sonda espacial Cassini, que ha circulado alrededor de Saturno y sus satélites durante más de 10 años, está a punto de realizar su última misión, penetrar la atmósfera del planeta hasta que las llamas la consuman. En el concurrido Centro Espacial de California, los visitantes exploran una réplica de la nave espacial Cassini. Mientras tanto, a millones de kilómetros, la sonda espacial real orbita el gigantesco planeta en silencio, agotando su último reminente de combustible. Tidin Waller, guía del centro, nos lo explica. Científicos e ingenieros decidieron que, en lugar de dejar que se consuma el combustible sin control, manipularán la nave para hacerla salir de órbita. La escritora científica Amina Khan explica que hay dos razones por las que forzarán la muerte de Cassini. Sin sus motores, la sonda estaría fuera de control y podría causar daños irreparables a Enceladus, la luna de Saturno, donde los científicos creen que puede existir vida primitiva. Científicos e ingenieros decidieron que, en lugar de dejar que se consuma el combustible sin control, manipularán la nave para hacerla salir de órbita. El segundo motivo es querer acercarse lo máximo posible a la superficie del planeta. Los científicos temen que colisione con Enceladus y lo contamine. Es mejor no contaminar un lugar que pueda albergar vida, por si algún día queremos ir a estudiarlo. Cassini pasará a la historia por descubrir siete nuevas lunas orbitando alrededor de Saturno y aterrizar una sonda en Titán, una de las lunas más grandes. Durante su circulación alrededor de Enceladus, Cassini descubrió evidencias de un gran océano subterráneo de agua salada que podría albergar vida microscópica. Los científicos estudiarán durante años toda la información que Cassini envió a la Tierra. El próximo 15 de septiembre será el último día de este proyecto común entre agencias espaciales de Estados Unidos, Europa e Italia. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles. Terminamos con las curiosidades de la NASA. En 1410 fue el año en el que construyeron el famoso reloj de Praga en la República Checa. El reloj astronómico sobrevivió hasta una guerra mundial y ahora será restaurado para devolverlo a su estado original. Las autoridades checas iniciaron este miércoles los preparativos para restaurar y devolver a su estado original el reloj astronómico del antiguo ayuntamiento de la Plaza Vieja de Praga, uno de los monumentos más visitados de esta ciudad. El famoso reloj medieval, construido en 1410 y todo un símbolo de Praga desde la República Checa, ha sufrido a lo largo de su historia numerosas ampliaciones y restauraciones, pero también graves daños. Al final de la Segunda Guerra Mundial, los tanques nazis dispararon contra el emblemático edificio cuya parte este y norte se incendió, lo que exigió una nueva restauración del reloj que terminó en 1948. Por ello, un equipo de expertos desmontará y dará mantenimiento al emblemático reloj para recuperar su aspecto original, según fotografías del siglo XIX y otros elementos que serán utilizados. Las autoridades checas quieren terminar la restauración del reloj antes de los festejos del centenario de la fundación de la entonces Checoslovaquia, hoy República Checa, en octubre de 2018. Cada vez son más los museos que utilizan la tecnología de realidad virtual para transportar a sus visitantes a lugares y tiempos diferentes. Uno de ellos es la Casa de Somerset, en Londres, que presentó la recreación de una exposición fotográfica de hace 178 años. La realidad virtual, o VR, nos puede transportar visualmente a un mundo artificialmente creado, pero para una sensación táctil total, tendremos que esperar unos años más. Sin embargo, algunos de los objetos pueden corresponder al mundo virtual, como el piso, las paredes y los muebles. Colocándose gafas VR y auriculares, los visitantes que se mueven alrededor de esta sala sin característica alguna virtualmente están visitando una exposición del siglo XIX del artista Matt Collinshaw, que muestra lo que era en ese momento una tecnología de vanguardia. Pensé que este podría ser un lugar interesante para volver a visitar, porque es el momento y el evento que dio origen a otras tecnologías basadas en imágenes. Todo lo que vino después fue generado a partir de esta exposición de una forma u otra. La exposición original, realizada en 1839 en Birmingham, presentó algunas de las primeras impresiones fotográficas. Hoy en día, se han desvanecido más allá del reconocimiento, pero los científicos fueron capaces de recrearlos. Todo lo que teníamos eran varios pedazos de escritura, ciertas cartas y un proyecto de ley, como una especie de programa para el evento, con una lista de todo lo que estaba en la exposición. Haciendo ciertos gestos, los visitantes pueden capturar y tomar una mirada más cercana a cada una de las fotografías. Para no chocar, los visitantes se ven como apariciones blancas, moviéndose entre las vitrinas. El artista también recreó el ambiente sonoro con los gritos de los manifestantes contra los desarrollos tecnológicos en ese momento, rompiendo las ventanas e incluso el calor proveniente del hogar. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. La semana de la pantalla dio a conocer las últimas tendencias de los dispositivos visuales que están cada vez más integrados en nuestras vidas, a través de los celulares, televisores y automóviles. En la Feria de la Pantalla de Los Ángeles hemos podido comprobar que el futuro de los dispositivos digitales está en los cristales maleables. Desde teléfonos a coches, todos los dispositivos cotidianos prometen convertir sus pantallas en ventanas flexibles de contenido. Una de las grandes novedades es el cristal curvo de la empresa Corning, que permite convertir todo el tablero del coche en una pantalla táctil. Nuestra tecnología implementa los mismos cristales táctiles de celulares y tabletas gráficas dentro del coche, así que puedes tener respuestas táctiles en el auto con una sola pantalla de cristal. Los teléfonos que se contorsionan también han copado la atención de los asistentes, como el de la empresa china, BOE, dedicada al desarrollo de cristales maleables. Según su representante, Sabrina Wang, un móvil flexible podría incluso implementarse en la ropa o adaptarse al cuerpo humano. Es muy flexible, por lo que se puede adaptar a aparatos móviles, realidad virtual e incluso doblarlo sobre la muñeca. Pero en el cristal no todo es imagen, como demuestra el último lanzamiento de LG, una pantalla de televisión cuyo cristal emite sonido al vibrar prescindiendo así de altavoces. Si todo esto les parece poco, presten atención a las pantallas sobre cristales transparentes de la empresa japonesa AGC, cuyas posibilidades son ilimitadas. Insertamos información sobre imágenes y escenarios reales. La realidad integrada en los automóviles permitiría insertar mapas del entorno, integrar fotografías e información sobre los lugares a los que estamos conduciendo e incluso en coches autopilotados permitiría disfrutar de películas. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles. Esta nota es un poco preocupante porque según un análisis reciente, en unos 15 años, dependiendo del país, hasta un 38% de los trabajos realizados por los seres humanos podrían ser ejecutados por robots. Los robots ya trabajan en muchas fábricas de automóviles, incansablemente soldando las carrocerías en el mismo punto, día tras día, sin cansarse ni aburrirse. Pero estos robots suelen estar diseñados para una sola tarea. Según Damien Sall, de la compañía Tecnalia, la próxima ola de robots que entrarán en el mercado sabe mucho más, como varias habilidades diferentes, por lo que pueden cambiar fácilmente de tareas. Siempre y cuando tengas esta base de datos de habilidades, puedes reutilizar las habilidades como si fueran bloques de Lego que reorganizas para hacer una nueva producción. Los robots también están aprendiendo a comportarse en la cercanía de seres humanos. El sistema es capaz de entender dónde están los seres humanos y de planificar la trayectoria del robot para que pueda evitar a la gente y continuar la tarea. La autora, Nathalie Nevejón, dice que la capacidad de algunos robots para ver, escuchar y grabar lo que está sucediendo a su alrededor evoca una serie de interrogantes éticas. Por ejemplo, una persona puede no ser consciente de que él o ella está continuamente siendo filmado y escuchando por el robot y que un tercero podría tener acceso a esa información. Así que el uso ético de los robots es muy importante. Los expertos dicen que la automatización tendrá mayor impacto en los trabajos de baja cualificación y la única manera de suavizar el golpe es adaptarse al cambio y adquirir nuevas habilidades. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Hace dos años en Estados Unidos nació un pequeño juguete antiestrés cuya popularidad se ha disparado en las últimas semanas. El auge ha sido tal que las jugueterías no van a abasto y algunas escuelas están planeando prohibirlos para evitar distracciones. Se llama Fidget Spinner, consta de tres aros unidos por un eje giratorio y su propósito es aliviar el estrés. Aunque existe desde hace años, hoy es el juguete de moda que todos quieren tener. Se están vendiendo como pan caliente. Tenemos todo tipo de clientes, padres, niños, abuelos que vienen a comprarlos para sus nietos, de todo. La demanda de estos accesorios se disparó a pesar de que no están respaldados por una marca conocida, no han sido promocionados por anuncios de televisión y tampoco es época de compras navideñas. Es una de esas cosas inexplicables que vemos de vez en cuando donde de repente sale un juguete de la nada y toma una vida propia. Una juguetería en Michigan ya ha vendido más de 4,000. Alguien llamó a preguntar si teníamos Fidget Spinner. En ese momento no sabíamos qué eran. Literalmente 30 minutos después recibimos una segunda llamada. Desde entonces mantiene a mano decenas de modelos para todos los gustos y asegura que ha llegado a vender hasta 150 en un solo día. Vivimos en busca de un Fidget Spinner porque fue su última semana de clases de gimnasia. Así que le quería dar algo especial. Va a tener un Fidget Spinner como el que tienen todos sus amigos. La idea nació en Florida en 1997. Su inventora, Katherine Hettinger, creó el Spinner con el objetivo de entretener a su hija y a niños con trastorno por déficit de atención. Hoy el accesorio se vende como un arma para combatir el estrés y mejorar la concentración, incluso entre adultos. Soy por naturaleza un poco inquieta y esto hace lo que está diseñado para hacer. Me da algo que hacer con mis manos mientras estoy sentada. Pero algunos maestros lo ven como un elemento de distracción en las aulas, por lo que muchos colegios están comenzando a prohibirlos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Empezamos este último bloque con temas de salud. Y es que se estima que hay 39 millones de personas ciegas en el mundo. Otros 200 millones tienen discapacidades visuales. Un ataque de cuchillo dejó a una mujer con menos del 10% de probabilidades de tener una visión útil. Pero una nueva tecnología literalmente le ha abierto sus ojos. Cuando apenas puedes ver, ver algo es un regalo. Oh Dios mío, fue increíble. Como si realmente fuera asombroso, pude ver la cara de mi hermana, claramente. Desde que me ocurrió esto, finalmente llegué a ver a mi médico. Ya sabes lo impresionante que se ve, ¿sabes? Se trata de gafas de visión electrónica. Una nueva tecnología que, según Jeffrey Penton de eSight Eyewear, funciona mediante el vertido de grandes cantidades de información visual en la poca capacidad visual que poseen personas legalmente ciegas. El dispositivo bombardea tanta información que se envía al cerebro a través del ojo que puede presentar una imagen que es más o menos lo que veríamos nosotros. Es un verdadero avance para los que viven con pérdida de visión. Pero se necesita algún tiempo para acostumbrarse. Márquez puede ver sin los anteojos, pero no mucho, según su médico, el Dr. Ringgen Thiel. Son los avances en las técnicas quirúrgicas que tenemos hoy día, además de la tecnología que ella usa con estos anteojos electrónicos, que le dan un mejor funcionamiento. Solo veo su futuro aún más y más brillante. Las gafas no son baratas, cada par cuesta casi 10 mil dólares, pero para Yulisa Márquez, que ahora puede ver a su hijo, el valor es incalculable. Henry Llanos, Voz de América. Ya sea por razones religiosas, éticas o de salud, las personas que no comen carne han tenido opciones vegetarianas con la ayuda de cierta creatividad en la cocina. Las plantas y la tecnología también pueden tener la clave para resolver el problema mundial de los alimentos. Esto no es una cocina normal. Los chefs como Chris Jones de la compañía Hampton Creek utilizan fuentes no convencionales para crear los alimentos cotidianos, como los huevos. Jugar con ingredientes que son totalmente diferentes en el sistema de alimentos es como caminar en la luna. Estamos haciendo cosas que nadie ha hecho antes, por lo que es un desafío. Hampton Creek, fundada por Josh Tetrick, utiliza robótica para identificar plantas de todo el mundo y recrear alimentos tradicionalmente elaborados provenientes de fuentes animales, tales como la mayonesa. Nos fijamos en las diferentes características moleculares y en última instancia somos capaces de identificar las relaciones entre lo que vemos a nivel molecular y si hace que un pastel crezca o que una mayonesa tenga un buen sabor o si mantiene unida una galletita o hace cremosamente agradable una mantequilla. Los productos de Hampton Creek ahora están ampliamente disponibles en los supermercados estadounidenses, en México y Hong Kong. ¿Podrían las plantas tener la clave para resolver el problema mundial de alimentos? La seguridad alimentaria es un problema cada vez más importante, especialmente debido al cambio climático y otras cuestiones. Creo que si ampliamos el número de herramientas que podemos utilizar para alimentar bien a la gente, ayudamos a mitigar estos riesgos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Según los Institutos Nacionales de Salud, el 17% de la gente en todo el mundo tendrá 65 años o más para el 2050. Ese flujo de personas de la tercera edad lleva a las autoridades a pensar en nuevas maneras de cuidarlas y el Internet es un protagonista primordial. Este sensor es uno de los tantos instalados en la casa de Sara Casademunt, de 84 años de edad, en Valencia, España. Ellos controlan sus movimientos y envían esa información a su familia para que puedan velar por ella. Mar Arego es su nieta. Voy viendo y voy controlando un poco el nivel de actividad en casa, si ha salido, si ha entrado, si ha comido, si ha cenado. Puede parecer invasivo para algunas personas, pero Casa de Montt dice que los sensores la hacen sentir segura. Me da tranquilidad que mis familiares me estén observando a través del servidor o de la cámara que tengan. Me parece muy bien y entonces eso me da tranquilidad. La información también se controla en una ubicación central que busca actividad inusual, según Pilar Sala de la compañía Missfera. Somos capaces de detectar cualquier tipo de situación de riesgo o cualquier tendencia que pueda avanzar a algún tipo de problema, que pueda venir con el proceso de envejecimiento, por lo que las familias mayores, los familiares, pueden realmente tener la información de primera mano de la situación y el bienestar de sus parientes. El programa se llama Activage y está diseñado para ayudar a las personas mayores a permanecer independientes en sus hogares el mayor tiempo posible. Henry Llanos, Voz de América. Una tecnología muy importante para todos, pero hasta cierto punto me parece que perdemos un poco la privacidad. En otros temas, nuestros cerebros son indicadores del envejecimiento humano que comienza a partir de los 20 años. Sin embargo, investigadores británicos han descubierto que cada cerebro tiene su propio ciclo y este además puede afectar la salud humana. El Colegio Imperial de Londres ha escaneado 2.000 cerebros para estudiarlos con máquinas algorítmicas. El algoritmo designa la edad de cada cerebro basándose en distintos factores, incluyendo el volumen del tejido cerebral. Seguidamente, los científicos comparan la edad cerebral con la edad de sus respectivos sujetos, como lo indica el doctor James Cole. Observamos la diferencia entre la edad cronológica y la edad cerebral estimada. Cuanto mayor es la edad cerebral, mayor es la discrepancia, por lo que mayor es la probabilidad de tener menor salud. Aquellos cuyos cerebros estaban más envejecidos que sus cuerpos ejecutaron peor las habilidades de envejecimiento sano, como la fuerza de agarre, capacidad pulmonar y velocidad al caminar. Los científicos también determinaron que los individuos con cerebros más viejos tienen más probabilidades de fallecer antes de los 80 años. No es que la edad cerebral cause la muerte, sino que el cerebro es un marcador de otros factores negativos del cuerpo. Por consiguiente, para mantener tu cerebro sano es importante usarlo, continuar aprendiendo y evitar el estrés y la ansiedad. Además, los mismos ejercicios que mantienen el cuerpo sano ayudan a mantener un cerebro joven. Ejercicio, una dieta equilibrada y evitar el tabaco y el alcohol. Arturo Martínez, Voz de América. Muchas gracias por haberme acompañado durante este programa donde les enseñamos un montón de curiosidades increíbles. Los espero en una próxima entrega. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!